Para esta COPECOL, que vengo a invitarlos cordialmente, a nombre de todos mis compañeros, se va a llevar a cabo los días 26, 27 y 28 de este mismo mes. La sede es la ciudad de Morelia, Michoacán, y traemos una agenda de trabajo que tiene que ver con los temas que nos están llegando a los congresos de los estados. Compañeras y compañeros diputados, les venimos a hacer una cordial invitación para que nos acompañen todos. Acuérdense que es un organismo plural, la Conferencia Permanente de Congresos Locales, que somos 1.155 diputados y que los espera la ciudad de Morelia, con la calidez que nos recibieron ustedes aquí en Saltillo en abril.